Fala tu tren, eso es, oh, el tren, ay, ay, voy a saltar de un avión, de un avión, voy a escapar de prisión, de prisión, a salir en televisión, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, mami, mira mami, Chula, quiero ser tú, quiero comerte ese tú, por ti dejo de ir para el club, quiero dormir donde tú, por ti me borro el Instagram, por ti me olvido de los fans, dime si quieres jugar, córrete, dejo ganar, Cuando te vi pasando, espectacular, andaba rebotando, espectacular, mami, caí rodando, no pude ni hablar, que alguien pare este mambo, es espectacular, voy a saltar de un avión, voy a escapar de prisión, de prisión, a salir en televisión, voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención, 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 Esa menina cheia de maldad, confunde a mente también del vilón, cuando ella pasa también no da bola, se faz de mentira, fico bulatón, único jeito es llamar atención, Ella es bandida y fica de gracia, mirando, no agua, voy bien en el corazón, pero con el juego de ella, yo perco a niña, pasó en su puerta y tiró de giro, si la policía llega, yo hago un show al vivo, voy a pasar en su puerta y tiró de giro, si la policía llega, yo hago un show al vivo. Si alguien me sube a la música, voy a hacer cosas estúpidas, voy a jugar a la sucia, voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención. Cuando te vi pasando espectacular, andaba rebotando espectacular, andaba rebotando espectacular, mami caí rodando, no pude ni hablar, que alguien pare este mambo es espectacular. Voy a saltar de un avión, voy a escapar de prisión, a salir en televisión, voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención, 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 pa' llamar tu atención. Gracias.